La verdad es que las sesiones son tan dinámicas, porque claro, las intervenciones son de cuatro en cuatro minutos y al final de la mañana has escuchado muchísimas cosas y resulta difícil procesarlas. Ten en cuenta que están hablando obispos de todo el mundo. La experiencia eclesial es intensa y es potente y uno percibe como los problemas de las familias no son los mismos en todas partes. Entonces, claro, según quien hable, pues te das cuenta de que el problema principal puede ser en unos casos la poligamia, en otros casos la migración, la guerra, la falta de libertad religiosa, en fin, no he tenido tiempo para sistematizar todo lo que he escuchado. Se ha hablado mucho de las legislaciones antifamiliares y en algunas ocasiones se ha mencionado la presión de organismos supranacionales para promover legislaciones de este tipo. Pues se ha hablado, por ejemplo, de la equiparación de las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio, de la equiparación también de las uniones de hecho al matrimonio, en fin, de todas estas legislaciones que son globales, están en todas partes. Si todas las sesiones se introducen con el testimonio de un matrimonio, el de esta mañana ha sido realmente singular porque ha sido una mujer de Costa de Marfil que está casada con un musulmán. Lleva cincuenta y tantos años casada en un matrimonio feliz en donde conviven en perfecta paz y armonía dos religiones y a mí me ha llamado especialmente la atención que su matrimonio ha consentido en que todos sus hijos hayan sido bautizados y educados en la religión católica. Pues bueno, cada uno viene un poco condicionado por su biografía. Yo vengo de la universidad, una universidad católica, la Universidad Francisco de Vitoria, y lo veo todo un poco bajo ese prisma. El viernes por la mañana espero tener tiempo para hacer mi aportación que va a ir en la línea de procurar una mejor formación, tanto de los fieles como de los sacerdotes, y resaltar el papel que las universidades católicas podemos hacer ahí ayudando con nuestra investigación a la pastoral de la iglesia. Aquí estoy viendo un deseo muy grande de mejorar este tema, y salen las intervenciones de casi todos los obispos. Mejorar la formación no solo inmediata, justo antes de casarse, sino mejorar la iniciación cristiana que debe empezar al principio y ya ir orientando a la gente a que elija su propio proyecto de vida. Pues yo creo que es un mensaje muy esperanzador, porque es posible, hay obispos que han resaltado que no hay que pensar que no está de moda, sino que es posible, y es verdaderamente un camino a la felicidad y a la plenitud. Pues para mí es una fuente de satisfacción, de plenitud, yo sin mi familia creo que no sería nada. Y además he tenido la suerte no solo de tener ahora una familia estupenda, sino de haber nacido en una familia numerosa, feliz, unida, que a mí me ha dado la fuerza y la seguridad para enfrentarme al mundo y sentirme querida siempre. Gracias.